Este drama, ocurrido en 2001 en la familia real de Nepal, conmocionó a todo el mundo. Una hermosa historia de amor acabó con el hundimiento de una dinastía que había gobernado el país durante tres siglos. Aunque el desenlace de esta catástrofe fue predicho por los astrólogos tres décadas antes de los hechos. ¿Cómo el amor sincero del príncipe heredero de Nepal se convirtió en la causa de acontecimientos fatales? Vea el video hasta el final para descubrirlo. Empecemos. El príncipe heredero de Nepal Tras el nacimiento del príncipe heredero de Nepal, Dipendra, en 1971, los astrólogos de la corte hicieron una ominosa predicción. Predijeron que el príncipe tendría una vida larga y feliz, pero con una condición. Si el futuro monarca no se casaba antes de los 35 años. De lo contrario, toda la familia reinante, incluido el actual rey Virendra Chá y su esposa Aichuarría, perecerían. Las celebraciones y fiestas con motivo del nacimiento del heredero al trono duraron 11 días. Durante este tiempo, el padre del bebé estuvo pensativo y su madre deprimida. Esto se debe a que las predicciones astrológicas se toman muy en serio en Nepal. La reina confiaba en ella simplícitamente. Ella no quería creer que un lindo bebé, durmiendo plácidamente en la cuna, pudiera destruir a toda la familia. Sin embargo, ella tomó la predicción como un peligro. La madre rodeaba a su hijo con doble cuidado y amor. A medida que Dipendra crecía, ella le permitía literalmente todo. Con ello, la reina intentó hacerle feliz, pero quizá empeoró las cosas. El niño creció en una atmósfera de permisividad. El resultado ya era evidente en su adolescencia. Según los biógrafos de la corte, ya a los 14 años el chico tenía docenas de novias, con las que llevó una vida adulta promiscua. Cuando el príncipe tenía 17 años, hubo un trueno. Un acontecimiento que dejó petrificada a la reina Aichuarría. El heredero al trono había decidido casarse. Su elegida era una chica de su misma edad de una familia aristocrática. Por supuesto, los padres del príncipe hicieron todo lo posible para impedir que se celebrara el matrimonio. Recordando las terribles predicciones de los astrólogos, enviaron a su hijo a la otra punta del mundo, lejos de la posible novia. Con el pretexto de obtener una educación sólida, Dipendra fue enviado a Londres. Allí ingresó en el Eton College. Los cálculos de sus padres resultaron acertados. El cambio radical de ambiente y entorno hizo que el chico se olvidara de su primer amor. Se sumergió de cabeza en una nueva vida, borracheras estudiantiles y alegres fiestas en clubes nocturnos. El joven Dipendra gastaba tanto dinero en diversiones que incluso su padre monarca, que era dueño de todo un estado, se quedaba atónito ante la magnitud de las facturas. Por otra parte, la vida alborotada de su hijo era percibida por sus padres como travesuras inofensivas. Y lo que es mucho más importante, que en Londres él perdió el deseo de casarse. Ellos pensaban. Y se equivocaron cruelmente. Un año después de la mudanza, en la biblioteca del colegio se produjo un encuentro que resultó fatal para Dipendra y toda la dinastía Cha. El príncipe de Nepal entró en la biblioteca y vio a una hermosa chica en una mesa vecina leyendo literatura de ciencias políticas. Dipendra se quedó asombrado, ya que todas sus novias anteriores pensaban únicamente en novios, atuendos y diversiones. Su sorpresa fue aún mayor cuando resultó que la chica, llamada Deviani, era compatriota suya. Además, también era aristócrata y pertenecía a la familia Rana. Hay que señalar aquí que durante varios siglos las dinastías Cha y Rana han competido ferozmente por el trono de Nepal. A lo largo de la historia, la aversión entre ambas familias se ha convertido más de una vez en enemistad sangrienta. Sin embargo, como en el caso de Romeo y Julieta, lo que surgió entre Dipendra y Deviani no fue discordia en absoluto, sino el amor verdadero, que a muchos se les da una vez en la vida. Su relación parecía perfecta. Deviani introdujo a Dipendra en la música clásica. Cogidos de la mano, repasaron todo el repertorio de ópera del Covent Garden. A su vez, el príncipe inculcó a la chica el interés por el deporte. Practicaron juntos karate e incluso jugaron al fútbol. Los jóvenes se encontraron y disfrutaron de la relación. Eran jóvenes, guapos y románticos, y tras completar su educación les esperaba una herencia y brillantes perspectivas. Pero lo más importante es que Deviani y Dipendra sabían firmemente que compartirían todas las alegrías de su vida futura. Como ya habrán adivinado, la relación entre un chico y una chica se convirtió en mucho más que un romance estudiantil. Decidieron casarse, a pesar de los prejuicios de sus padres causados por las predicciones de los astrólogos. De vuelta a Nepal, lo primero que hizo Dipendra fue entrar en el despacho de su padre y soltar, quiero que Deviani sea la reina de Nepal. El rey Virendra estaba entumecido de horror. No solo su hijo estaba a punto de casarse desafiando la oscura predicción, sino que había elegido una novia de una familia enemistada. Pero como era un diplomático experimentado, no se negó a su hijo inmediatamente. Su padre mantuvo muchas conversaciones con él y aportó muchos argumentos contra el matrimonio, no relacionados con la astrología. Estaban relacionados con la situación política interna de Nepal. Al final, el monarca pretendió llegar a un compromiso. Se permitió al hijo salir con Deviani, pero el príncipe solo podría casarse cuando cumpliera 35 años. Dipendra estaba contento incluso con eso. De ahora en adelante no necesitaba ocultar la relación. De hecho, se convirtió en un matrimonio civil que duró más de 10 años. Los amantes contaban los días para poder casarse por fin y convertirse en matrimonio oficial. En 2001, ambos cumplieron 30 años y solo les quedaban 5 antes de que expirara la prohibición. Y entonces ocurrió algo inexplicable. Los padres de Dipendra decidieron a sus espaldas. Le buscaron una esposa entre las mujeres de la nobleza nepalesa y le ofrecieron una dura elección. O se olvidaba de su amor de Viani y se casaba con quien ellos dijeran, o el rey privaría a su hijo del título de príncipe heredero. En este caso, el trono pasaría a su hermano menor. Sin decir palabra, el conmocionado príncipe abandonó la cena familiar en la que se había expresado el ultimátum. Diez minutos más tarde, regresó. El hombre se había puesto un uniforme militar y empuñaba un arma automática. Lo que ocurrió a continuación sigue aturdiendo a los nepaleses y al resto del mundo. El príncipe disparó a toda su familia y a algunos parientes lejanos que se habían reunido para cenar. Después, el príncipe intentó pegarse un tiro, pero no murió inmediatamente. Fue trasladado al hospital, donde pasó tres días en coma. Irónicamente, durante este tiempo fue proclamado rey de Nepal porque así lo exigía la ley. Dipendra no estaba destinado a disfrutar del estatus de monarca. Murió sin recobrar el conocimiento, llevándose a la tumba a casi toda la familia Cha. En total murieron diez personas. Otros familiares resultaron heridos por Dipendra, pero lograron sobrevivir. Tras esta tragedia, Nepal fue dirigido por Yanendra, tío del príncipe. El nuevo rey gobernó solo siete años, tras los cuales se abolió la monarquía en Nepal y el país se convirtió en una república. En cuanto a la amada del príncipe, Deviani, llevaba varios años sumida en una profunda depresión. La muchacha se culpaba de lo ocurrido, porque fue ella quien insistió en la boda. Sin embargo, el tiempo curó sus heridas mentales. Seis años después de la tragedia, Deviani se casó con un aristócrata de la dinastía India Sings. Se desconoce si su matrimonio es feliz. Pero la mujer dio a luz a un hijo y exteriormente todo parece normal en su familia. La sombría predicción de los astrólogos se hizo realidad, y de un modo terrible. La tricentenaria dinastía Cha se ha derrumbado por culpa de la historia de amor del príncipe, que recuerda asombrosamente a la trama de Romeo y Julieta. Es cierto que, con el incidente nepalí como telón de fondo, la trama de Shakespeare parece vainilla. Por desgracia, la vida suele ser mucho más triste que las historias de los libros. ¿Qué opinas de esta triste historia de amor? Haznoslo saber en los comentarios de abajo. Suscríbete a nuestro canal y dale un like si te ha gustado el video. Hasta pronto.